A la junta general de accionistas de una empresa existen 105 accionistas, ese es el total. Voy a ver lo que tengo que poner en las filas y en las columnas. De los cuales 45 tienen menos de 40 años, 18 más de 60 años. Somitida... 40 y 60, vale. O sea que tengo que poner... Quien acepta y quien rechaza. Acepta. Rechaza. Y tenemos tres rangos de edad. Tenemos... Los... Menores de 40. Los mayores de 60. Y luego los que están entre 40 y 60. Muy bien. Se dice que hay 105 en total. Por 105 va aquí. 105. Dice que 45 tienen menos de 40 años. 45 tienen menos de 40 años. Y 18 más de 60. Entonces, los que quedan aquí entre 40 y 60, ¿cuántos son? Pues serán... 105 menos 45 menos 18. 42. Y ahora viene lo bonito. Dice que... La propuesta es rechazada por la tercera parte de los menores de 40. Entonces, si la tercera parte la rechaza la tercera parte de 45, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tercera parte de 45? 15. Entonces, 30 la acepto. Por la tercera parte de los que están entre 40 y 60. La tercera parte de 42 es 14. Y el resto, que son 28, la acepto. Y por cuatro personas mayores de 60 años. Cuatro y el resto son 14. Que la aceptan. Entonces, los que la aceptan son... 72. Y la rechazan... 33. Que tiene que dar 105. Obviamente. Dice que calcula la probabilidad de que elegida una persona al azar tenga menos de 40 años y haya aceptado la propuesta. Tenga menos de 40 y haya aceptado. Pues de los 105 que hay, que tengan menos de 40 y que la acepten son 30. La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80% de los asistentes. ¿Es correcta la afirmación? Pues la probabilidad de que se acepte la propuesta es... Hay 72 de 105. ¿Esto cuánto es? 72 partido de 105. Que va en 68% a prox. Mentira. La prensa ahí liándola. Si una persona ha escogido al azar, ha rechazado la propuesta, que probablemente que tenga más de 60 años. Probabilidad. Sabiendo que no la ha aceptado, que lo ha rechazado, que tenga más de 60. Pues de todo lo que le han rechazado, que son 33. Los que tienen más de 60 son 4. Una cosa más.